Buen día, hoy veremos el funcionamiento de la pulsera GT98 y su vinculación a nuestro dispositivo móvil o celular. Inicialmente la pulsera llegará con su respectiva caja, la pulsera con su correa, el manual y el cargador. Como podemos ver, el cargador tiene unos pines magnéticos que se adhieren a la parte posterior de la pulsera. Después de cargar el dispositivo procederemos a encenderlo. Para encender solo basta mantener presionado la parte inferior de la pantalla donde se encuentra ubicado el botón principal durante 5 segundos. La pantalla se encenderá y ya podemos visualizar todas las funciones que nos da esta pulsera, incluyendo el sensor que mide la frecuencia cardíaca. Para apagar la pulsera debemos ir a este icono, mantener presionado, ahí nos va a dar la opción de no, oprimimos, pasamos a sí y mantenemos presionado para apagar. Y para encender mantendremos presionado durante alrededor de 2 segundos. En el manual podremos observar que nos viene especificado que funciona a partir de Bluetooth 4.0 en sistemas operativos como iOS y Android. Para empezar lo que haremos será descargar la aplicación Weir Health en nuestra tienda de aplicaciones. Aquí podemos encontrar los diferentes códigos QR que podemos escanear y acceder a la pantalla de nuestra tienda de aplicaciones. Luego de encontrar la aplicación Weir Health en nuestra tienda de aplicaciones procederemos a dar instalar. Luego de darle abrir a la aplicación procederemos a aceptar los términos, nos vamos a dar en registrar y empezaremos a introducir el email y la contraseña y posteriormente daremos en registrar. Luego de registrarnos en la aplicación procederemos a ingresar nombre, altura, peso, fecha de cumpleaños, género y en unidad le daremos métrico y finalizamos con completado. Después de que ingresamos estos datos la aplicación requiere una serie de permisos para administrar llamadas telefónicas, el acceso a la cámara, entonces vamos a dar a establecer. Y aquí actualizaremos todos los permisos, entonces permisos como en contactos, cámara, almacenamiento, micrófono y ubicación. Ya esto nos arroja a la interfaz principal de la aplicación donde ya vamos a empezar a ver los datos y ahora procederemos a hacer la vinculación a nuestro dispositivo. Daremos en usuario y conectar un dispositivo. Aquí ya el celular nos muestra la pulsera GT98. Debemos tener en cuenta que nuestro Bluetooth se encuentre encendido y daremos clic. Ya acá nos aparece que el dispositivo está conectado a nuestro celular. Si vamos a la pulsera ya vemos que esta ha tomado los datos como la fecha y la hora de nuestro celular. Ya aquí podemos disfrutar ya de las aplicaciones. Conteo de pasos, frecuencia cardíaca, oxigenación en la sangre, monitor de sueño, actividades deportivas, mensajes, cronómetro, podremos grabar el brillo, el tema, encontrar el teléfono y finalizamos con la opción de apagar. Y así se vincula la pulsera GT98 a nuestro dispositivo móvil. Apenas empecemos a realizar actividades deportivas, los datos se visualizarán en la pulsera y se podrá llevar un registro diario en la aplicación.